Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, en este video hablaremos sobre la plataforma Airtm. Airtm básicamente es una cuenta o billetera digital que nos permite ahorrar y hacer transacciones en dólares digitales con la tasa de cambio del mercado, sin tantas restricciones locales y sin la necesidad de tener un saldo mínimo o de pagar cuotas mensuales, pero si nos van a cobrar unas comisiones por comprar o vender los dólares digitales que ya les mostraré más adelante. También tiene un programa de referidos donde se puede ganar dólares al cumplir ciertas condiciones y tiene una ventaja que podemos mantener el dinero ya sea en dólares o en criptomonedas. Airtm como les dije es una cuenta en dólares digitales y maneja una moneda digital llamada AirtUSD que haciendo la conversión equivale a un dólar americano. Es una plataforma peer-to-peer, es decir que las transferencias y movimientos se hacen entre personas y la plataforma funciona como una intermediaria. Esta plataforma funciona en casi todos los países del mundo y está regulada por la FinCEN que es la red de control de delitos financieros de Estados Unidos la cual supervisa todos sus movimientos financieros por lo cual es una plataforma legal. Además cada AirtUSD está respaldado por un dólar en cuentas bancarias físicas de Estados Unidos. Con esta plataforma podemos convertir dinero de nuestra moneda local, pesos colombianos en mi caso, a dólares americanos y de esta manera protegernos un poco de la inflación. Es por esto que esta plataforma es muy usada en países como Venezuela y Argentina. El funcionamiento es muy fácil ya que una vez registrados y creada la cuenta nosotros realizamos una solicitud ya sea de compra o venta y la plataforma nos va a conectar con otra persona que quiera aceptar el cambio. Por ejemplo, si queremos comprar AirtUSD una vez hecha la solicitud y que ésta sea aceptada por otra persona los fondos de esta persona son retenidos a nuestro nombre por la plataforma para hacer la transacción segura. Estos fondos se mantienen seguros y bloqueados en una cuenta de seguro en garantía mientras realizamos todo el proceso. Entonces, la plataforma nos indicará los datos de la persona a la cual debemos transferir los fondos en nuestra moneda local de acuerdo al método de pago que seleccionemos y una vez realizada la transferencia confirmamos y una vez esta persona confirme la transacción los fondos que estaban retenidos a nuestro nombre son liberados a nuestra cuenta y de esta manera finalizamos la transacción y el proceso. Entonces lo que vamos a hacer es registrarnos les voy a mostrar cómo es el proceso para fondear o recargar la cuenta haré varios fondeos para aprobar precios y comisiones y luego analizaremos los valores que nos cobraron y los valores que pagamos durante este ejercicio. Para crear la cuenta primero seleccionamos el tipo de cuenta en mi caso individual luego el país donde vivimos podemos usar una cuenta ya sea de Facebook o de Google o registrarnos con un correo directamente llenando todos nuestros datos. Una vez registrados por cualquiera de estos medios nos pedirá que confirmemos nuestro correo y que completemos nuestro perfil. Colocaremos nuestros nombres completos nuestra dirección nuestra ciudad nuestro teléfono nuestra fecha de nacimiento y el correo del usuario que nos refirió. En mi caso usé el correo de un suscriptor que lo solicité por medio del grupo de WhatsApp que tenemos y con este código esta persona ganará 3 dólares y yo recibiré 2 dólares una vez cumplidas unas condiciones que les mostraré más adelante. En la descripción del video les voy a dejar un enlace para que se registren en la plataforma por si aún no lo han hecho y les dejo mi correo por si me quieren apoyar a mí. De igual manera pueden dejar sus enlaces y correos de referido en los comentarios. Una vez terminado el registro la plataforma nos muestra que podemos agregar una foto de perfil y también nos indica que podemos verificar nuestra identidad lo cual es aconsejable y además es uno de los requisitos para obtener el bono de referido. Para esta verificación nos solicitará una foto del documento de identidad por ambos lados y una foto de nosotros. La validación es rápida demoró alrededor de 10 minutos y una vez validada la cuenta ya tenemos la palomita de verificado al lado de nuestro nombre. Es recomendado habilitar la doble autenticación en la pestaña de seguridad esto se hace a través de una aplicación externa que instalamos en el celular como Auti o Google Authenticator pero también tenemos la posibilidad de crear una llave secreta por medio de un código QR. Una vez habilitada la autenticación podemos configurar que cada vez que iniciemos sesión y que se hagan transferencias o movimientos nos solicite un código el cual es generado por la aplicación es un código de 6 dígitos que va cambiando cada 30 segundos y de esta manera aumentamos la seguridad en nuestra cuenta. Ya después de esto nos indicará que ya podemos fondear nuestra cuenta. La plataforma es bastante intuitiva y fácil de manejar entonces nos vamos donde dice fondear y aquí nos mostrará las diferentes maneras para agregar dinero a nuestra cuenta. Tenemos cuentas Paypal, Skrill, Amazon GIF, Neki, David Plata, Efecti o cualquier banco de Colombia incluso también tenemos criptomonedas como el Bitcoin entre otros. Cada una de estas tiene una comisión que es la que vemos aquí. Yo usaré Neki nos cobra 1.75% más 0.10 8 USD mientras que en los bancos tradicionales nos cobra 2.38% más 0.40 8 USD entonces seleccionamos Neki y colocamos la cantidad de dinero que queremos recargar. En mi caso serán 10 dólares y la plataforma nos muestra la tasa de cambio y el valor que nos va a cobrar. En este ejemplo tenemos que un 8 USD equivale a 3.841 pesos colombianos antes de comisión y como les dije Neki cobra 1.75% más 0.10 8 USD repartidos así. 0.75% es decir 0.08 8 USD como comisión que va a ganar la persona que nos vende los 8 USD un 1% que equivale a 0.10 8 USD como comisión que cobra 8TM por el servicio y 0.10 8 USD de comisión por el depósito en garantía. Entonces con estas comisiones cada dólar nos resulta costando 3.948.5 pesos colombianos que por el valor de los 10 dólares será un total de 39.485 pesos. Si tenemos dudas sobre este cálculo podemos darle donde dice cómo calcular y nos llevará a una página de ayuda de la plataforma donde explican detalladamente cómo salen los valores. Si aceptamos este valor le damos en seleccionar y nos indicará el tiempo estimado de espera. Como es nuestro primer fondeo con Neki la plataforma nos indicará que configuremos nuestra cuenta. Entonces nos muestra nuestro número de celular y si este corresponde al del número de la cuenta de Neki le damos en configurar y si no colocamos el número de nuestra cuenta de Neki. Luego nos pide una confirmación del número y nos indica que una vez un compañero de AirTN acepte el cambio le debemos enviar $39,485 por los 10 8USD que estamos comprando. Si los datos están bien le damos en enviar solicitud. La plataforma empezará a buscar un usuario para hacer el intercambio. Este proceso es algo rápido no dura más de uno o dos minutos y una vez encuentre al usuario la plataforma nos mostrará su nombre su rango en estrellas la nacionalidad la cantidad de transacciones que ha realizado y la fecha en que se unió a la plataforma. Recuerden que a esta persona por aceptar nuestra oferta ya le debieron descontar los AirUSD y están en la cuenta en garantía en este momento. Ahora la plataforma nos guía durante todo el proceso nos indica que tenemos un chat para comunicarnos con el usuario y que en caso de algún problema nos podemos comunicar con AirTN para solucionarlo. Nos indica las instrucciones para enviar los fondos y le damos en entendido. Luego de esto ya nos muestra los datos de la persona y el número de Neki donde debemos enviar nuestro dinero. También podemos entrar al chat y ver si la persona ya nos escribió o revisar las notificaciones que nos van avisando todos los movimientos. Entonces nos dirigimos a Neki realizamos el envío del dinero una vez realizada la transferencia colocamos el ID de referencia de Neki y confirmamos que ya enviamos los fondos. Nos notifica que la transacción fue confirmada y si se requiere nos dirigimos al chat para confirmarle al usuario que ya le enviamos el dinero. Ahora debemos esperar que la otra persona confirme que recibió los fondos y que se nos cargue el dinero. Una vez confirmado por él el dinero en la cuenta de garantías ingresa a nuestra cuenta y la aplicación nos confirma que los fondos ya fueron cargados exitosamente. Ya luego podemos calificar a la persona de acuerdo a nuestra experiencia y tiempo de espera y le podemos dar en preferir esto implica que le daremos prioridad en una próxima transacción. El chat con este usuario queda activo pero ya lo podemos cerrar y podemos ir al inicio para verificar nuestros fondos. Y así es como se fondea la cuenta. Ahora lo que voy a hacer es hacer otro fondeo para mostrarles que la comisión de un banco tradicional es mucho mayor y aquí observamos lo que nos van a cobrar 0.75% que es la comisión que va a ganar la persona que nos vende los AirUSD 2% que es la comisión que cobra ATM por el servicio la cual es el doble que nos cobraba Neki y 0.40 AirUSD de comisión por el depósito en garantía que también es un valor mayor al que nos cobraba Neki. Entonces con estas comisiones el dólar nos resultaría costando más de 4.000 pesos por lo cual prefería hacer por Neki de nuevo el proceso. Entonces aquí ya me indica que tengo un compañero para hacer la nueva transferencia esta vez la voy a hacer por 5 dólares y de nuevo como la vez pasada nos muestra el nombre de la persona la calificación el país y desde cuando está registrada. Realizamos el mismo proceso buscamos el número de Neki a donde debemos enviar el dinero hacemos la transferencia colocamos el ID confirmamos el envío y esperamos con esta persona hice la prueba de dejarla en preferir ya que iba a hacer otro fondeo más adelante y acá nos explica cómo trabaja esta función de preferir usuario le damos en preferir y ya luego vemos que ya tenemos los 5 dólares en la cuenta. Entonces una vez realizado este segundo fondeo vamos a hacer un tercer fondeo vamos a agregar otros 5 dólares adicionales realizamos el mismo proceso pero esta vez el valor del dólar es un poco más bajo ya explicaré estos valores más adelante por lo tanto debo enviar menos dinero y como ya tenía preferidos a esta persona el sistema le da prioridad y me aparece que esta persona ya está disponible para la transacción entonces procedo a enviarle el dinero una vez realizado todo el proceso procedemos a calificar de nuevo y tengamos en cuenta que la calificación se da es por cada transacción para que tengamos presente que siempre que hagamos operaciones busquemos o tratemos de seleccionar personas con calificaciones de 4.5 hacia arriba por seguridad ya contamos con 20 dólares en la cuenta y les voy a explicar por qué hice varios fondeos estuve leyendo las condiciones que se tienen para recibir el bono de referidos y se deben cumplir dos condiciones la primera es que se debe tener la cuenta verificada cosa que ya hicimos y la segunda es completar cuatro transacciones de fondeo de por lo menos 5 dólares aunque en la pantalla principal me dice que son tres fondeos yo por si las dudas hice cuatro fondeos entonces una vez cumplidas estas condiciones debemos esperar 24 horas para que nos carguen el bono de bienvenida entonces hice de nuevo un fondeo de 5 dólares todo el procedimiento igual para la operación me apareció la misma persona de los fondeos anteriores y ya luego de todo el proceso ya tengo en mi cuenta 25 dólares entonces en total hice cuatro fondeos uno primero de 10 dólares donde pagué 39.485.48 pesos en ese momento el dólar se encontraba en 3.841 pesos y de comisiones pagué un total de 1.075.48 pesos colombianos haciendo la cuenta cada dólar me salió por 3.949 pesos incluyendo las comisiones en el segundo fondeo que fue por 5 dólares pagué 19.934.79 pesos en esos momentos el dólar se encontraba en 3.841 pesos de comisiones pagué 729.79 pesos y haciendo la cuenta cada dólar me salió por 3.987 pesos incluyendo comisiones en el tercer fondeo pagué 19.919.22 pesos el dólar se encontraba más barato estaba en 3.838 pesos y de comisiones pagué 729.22 pesos que haciendo la cuenta me da que cada dólar me salió por 3.984 pesos incluyendo comisiones finalmente en el último fondeo que también fue de 5 dólares pagué un valor menor pagué 19.903.65 pesos el dólar se encontraba en 3.835 pesos de comisiones pagué 728.65 pesos y haciendo la cuenta cada dólar me salió por 3.981 pesos incluyendo comisión si comparamos todos los valores el dólar más barato lo conseguí cuando compré los 10 dólares y esto es evidente ya que una compra de 10 dólares solo pagaba una comisión mientras que en dos compras de 5 dólares pagaba la comisión dos veces pero como les dije la idea era hacer la cantidad de fondeos necesarios para obtener el bono de referido ahora sumando la cantidad de dinero que gasté desde Minequi me da que invertí 99.243 pesos colombianos que al hacer la conversión con los 25 dólares me da que cada dólar realmente me salió por 3.969.72 pesos valor que está por encima del valor del precio del dólar del día que se encontraba en 3.836.71 pesos entonces pagué 133.01 pesos de más por cada dólar lo que me daría que pagué 3.325.25 pesos adicionales esto debido a las comisiones pero que al obtener el bono del referido que es de 2 dólares recuperaría este valor e incluso tendría una ganancia entonces como vemos actualmente tengo 27 dólares o su equivalente en pesos de 101.574 vemos que en los movimientos o actividad reciente ya se ve reflejada la recompensa por haber cumplido las condiciones del referido si comparamos lo que invertí con el valor actual en la plataforma tengo una ganancia de 2.331 pesos y este valor irá cambiando ya que va ligado al precio real del dólar como ejercicio hice un pequeño seguimiento en 3 días el valor del dólar ha ido subiendo y ahora tengo más dinero y la ganancia va en 3.465 pesos para no alargar tanto el video les cuento que la plataforma tiene bastantes opciones para navegar ya sea fondear o retirar el dinero una opción para multitransferencias entre dos métodos de pagos podemos enviar o solicitar AUSD a otros usuarios de la plataforma podemos crear tarjetas virtuales revisar y descargar nuestra actividad aceptar solicitudes para ganar comisiones por transacciones como la que pagamos cuando compramos los AUSD también tenemos la posibilidad de comprar y vender criptomonedas y ahorrar nuestro dinero en ellas y la opción de invitar amigos para ganar bonos en AUSD como les dije antes les dejo mi enlace en la descripción y el correo por si son usuarios nuevos y quieren probar la plataforma con esto nos ayudamos ya que además de apoyarme ambos estaríamos ganando AUSD les recuerdo que el dueño del link va a ganar 3 AUSD por cada persona que se registre y la persona que lo usa va a ganar 2 AUSD una vez se cumplan las condiciones de tener validada la cuenta y de hacer 3 fondeos de mínimo 5 dólares recuerden que una vez cumplidas estas condiciones se debe esperar 24 horas para que se cargue el bono en la cuenta aquí también vemos que el dueño del enlace va a ganar un porcentaje variable del volumen de cada transacción que complete el referido durante un año entonces cuando tenga mi primer referido y él haga alguna transacción les mostraré qué porcentaje pagan y cómo funciona esta opción si ustedes quieren revisar las condiciones del programa de referido pueden darle clic en el link que dice aquí para ver toda la información de manera más detallada más abajo tenemos la opción de invitar a más personas a través de correo copiando el link o por medio de Facebook o WhatsApp y en la parte final nos muestra las personas que hemos referido y los AUSD que hemos ganado entonces como vimos con esta plataforma podemos ahorrar en dólares podemos tener una valorización dependiendo el comportamiento del dólar y aunque en estos momentos el dólar no es la moneda fuerte que conocíamos antes si es una moneda que es más estable y que es más fuerte que el peso colombiano ya que se devalúa menos con esta plataforma podemos ganar con el sistema peer-to-peer ganando comisiones en la opción de aceptar solicitudes de retiro o de fondeo esto es para hacer cajeros pero esta opción requiere algo de tiempo y paciencia ya que al inicio no aparecen muchas solicitudes que podamos realizar y entre menos métodos de pago tengamos menos opciones tenemos de ganar algo podemos agregar todas las opciones de pago pero se debe tener presente las comisiones para ver si si es rentable esta es una plataforma que me parece que es bastante útil para las personas que viven o trabajan en el exterior y que quieren enviar dinero a Colombia u otro país ya sea a sus familiares o como forma de pago ya que se hace de una manera rápida e incluso puede llegar a ser más barato que por medios tradicionales también es útil para las personas a las que le paguen por plataformas como Paypal o Skrill y no tengan la posibilidad de retirar desde estas plataformas como punto negativo las comisiones para fondear y retirar de la cuenta pueden ser un poco altas dependiendo el método de pago y esto puede hacer que lo que ganemos en valorización se pierda en las comisiones pero lo podemos compensar un poco con la opción de referir a más personas que no sabemos hasta cuándo vaya entonces hay que aprovechar mientras se tiene esta opción me parece que es una buena forma para ahorrar a largo plazo pero siempre teniendo en cuenta que el dinero va a depender del valor del dólar real entonces yo seguiré probando la plataforma y en un próximo video usaré alguna de las opciones como la de realizar un retiro o aceptar una solicitud como cajero para ver cómo funciona todo y qué comisiones ganaría uno finalmente déjenme saber en los comentarios las dudas que tengan y comentenme qué tal les pareció la plataforma y si ya la están usando cómo ha sido su experiencia de uso además déjenme saber qué otras cosas les gustaría que prueben la plataforma gracias por ver el contenido no olviden suscribirse activar la campanita darle like comentar compartir y nos vemos en un próximo video chao chao chau chau poquito Gracias.